Segundo rebote de Diego Alderete en cara al aro. Alderete busca su espacio Diego. El camino al aro. Tamayo al contraataque para Diego Alderete. Cristal y dos para Diego. Rebote ofensivo de Zomas Smallwood. Asiste para Diego Alderete. Dos. Convierte Diego. Primera falta personal de jugador ucraniano. Dentro. Convirtió los dos. Diego. Longarela abierto. Smallwood al poste bajo. Asiste Zomas para Diego Alderete. Que acabe este tercer cuarto. Vamos a ver cómo decide jugar para Longarela. De nuevo. Con muchos segundos. Con el balón en las manos. Pablo González. Asiste Pablo. Ahora sí. Encontró. La conexión. De Germain. En la pelea. En la lucha. Por la posición. En el poste bajo. Tomás Smallwood. Asiste para Don Diego Alderete. Díaz. Cristal y dos. Tomás Smallwood. Asiste para Don Diego Alderete. Empezado por la posición. En el poste bajo. Tomás Smallwood. Asiste para Don Diego Alderete. Tomás Smallwood. Asiste para Don Diego у